Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el metrólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias Elías Ruiz Matú y a los amigos televidentes. Qué bueno encontrarme con ustedes en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y yo quiero hacer un llamado a mi país que tiene tantas emisoras que sepan que esta es la mejor forma para llevar el mensaje de la gestión de riesgo de que nosotros tenemos que trabajar la resiliencia ya que tenemos 14 fallas activas donde puede temblar la tierra en cualquier momento pero también somos afectados por los ciclones tropicales. Así que la Radio Nacional debe hacerse eco de este gran mensaje y que todos juntos podamos trabajar la resiliencia de la República Dominicana. Ya en el ámbito local pueden ustedes observar la nubosidad en el día de hoy muy disminuida ese viento del este sureste se ha mantenido durante toda la mañana a esta hora de la tarde. Sigue siendo el componente principal. No se ven condiciones, nada que perturbe la atmósfera para que puedan generarse lluvias en el país pues sobre todo lluvias significativas. Algunas perturbaciones de los vientos alicios se observan sobre el litoral costero del Caribe pero falta esa energía, la energía disponible para que se generen grandes lluvias en este momento no está. Por lo tanto, en el día de hoy, algo similar a como observamos ayer algunos chubascos en la zona del este, sector del centro del país pero no hay condiciones de grandes lluvias. Esos anticiclones siguen predominando en todo el Caribe, el Atlántico Norte y serán los responsables de que los sistemas frontales no lleguen a la República Dominicana. Observen ustedes este modelo de pronóstico de lluvias se observa que para los próximos días es que vamos a tener alguna actividad lluviosa en la parte del centro hacia el este pero ya en sentido general no se prevé que en la República Dominicana puedan ocurrir grandes precipitaciones y este comportamiento debo indicarle que va a ser muy típico de toda la semana. Estos son los acumulados que se esperan para la semana laboral que inicia de mañana al viernes y observen ustedes la parte de Barahona centro del país, algunos sectores del nordeste es donde se esperan lluvias y también hacia la parte norte. Y observen ustedes el comportamiento de mañana domingo el lunes, martes ya les decía que los días laborables de la semana entrante solamente el jueves y el viernes vamos a tener actividad de lluvia pero mayormente después de entrada a la noche. Pero también esta semana que desde ayer ha comenzado a observarse algo anormal el oleaje mañana domingo seguirá un poco anormal en toda la costa atlántica también en la caribeña y así se va a comportar durante toda la semana así que la gente que hace vida en el mar pide orientación a la Armada Dominicana porque el oleaje en mar adentro está muy deteriorado. Mis amigos, decirles que el COVID sigue con nosotros debemos cuidarnos nos queda todavía el resto de esta tarde mañana domingo con condiciones donde se puede salir así que cuídese. Les recuerdo a ustedes que estas y otras informaciones usted la tiene disponible y actualizadas en mis redes sociales. Hasta el sábado Dios mediante.